Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes, cada vez somos más seguidores en Macronews, así es como nos encuentras en Facebook. Yo soy Vanessa Padmir y justo acabo de tomar un taller de inteligencia financiera, así que te quiero compartir unos puntos acerca del dinero, sobre lo que aprendí y bueno, creo que es muy oportuno siendo septiembre uno de los meses más complicados para la mayoría en esta cuestión. Número uno, el dinero es un resultado, es decir, no es causa, es resultado, es parte de lo que hacemos, de nuestras decisiones, de nuestras creencias. Muchas veces intentamos cambiar al dinero, cambiar nuestro resultado, pero en realidad lo que tenemos que cambiar es el proceso, lo previo y entonces por ello es también por lo que debemos privilegiar el proceso, no el resultado. Muchas veces elegimos un trabajo o elegimos una carrera pensando en si vamos a tener éxito financiero o no y nos dejamos guiar por creencias, como que a lo mejor puede ser abogado, contador o médico si es que quieres tener dinero y no seas artista, no estudies filosofía porque esas carreras por default te mueres de hambre. La verdad es que no, la verdad es que sí puede haber un abogado que no gane dinero y sí puede haber un filósofo que lo haga porque no depende de la, no depende del resultado, depende de la forma, depende de lo que tú eres como persona y de lo que tú hagas. Entonces, de repente podemos elegir trabajos que a lo mejor no nos gustan, que a lo mejor nos incomodan o que a lo mejor para lo que somos buenos pero que realmente no nos apasionan solo por la cantidad de dinero que ganamos ahí. Y esto es como tener un zapato que no te queda, es tener una incomodidad constante que a lo mejor te puedes ir acostumbrando a ella pero que eventualmente te pasa la factura con alguna enfermedad, con alguna condición, con la acumulación de estrés y entonces todo lo que ganaste a lo mejor se va en cuentas médicas o se va en otras situaciones que no atendiste porque tenías una incomodidad. Cuando la mejor manera de hacer dinero es haciendo lo que realmente te gusta, lo que te apasiona, el zapato a la medida. Me llamo Vanessa Padmir y vamos a tener más cápsulas sobre este tema, entonces por favor síguenos en nuestras redes. Así estamos como Macronews.